Bienvenidos a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas cómo avanza nuestra Medellín futuro. La reactivación económica también toca a los campesinos quienes se han tenido que adaptar a la pandemia y a las nuevas medidas de la Alcaldía de Medellín para continuar comercializando sus productos de forma segura. La pandemia para nosotros como cooperativa ha sido muy difícil inicialmente, ya que muchos de nuestros productos se perdieron al cerrar la plaza minorista. Fue ahí donde la oportunidad que tuvimos con la Alcaldía de Medellín a través del programa de compra local nos ha beneficiado al grupo de 24 familias que hacen parte de la cooperativa de agricultores de San Cristóbal, en donde las personas de la ciudad compran a través de la página de compra local y todos los jueves nosotros armamos los kits de los productos agropecuarios para entregar los viernes. Gracias a la estrategia de la Alcaldía son las entradas que tenemos para poder comercializar los productos porque no teníamos otra forma de vender los productos. La Alcaldía de Medellín también nos ha apoyado con otra estrategia de comercialización a través de la Secretaría de Inclusión Social, que es la venta de productos agrícolas a los tenderos de la ciudad. Sentimos que nos hemos adaptado a la situación actual porque, pues se imagina usted, si nosotros no tuviéramos ese apoyo, ¿qué estaríamos haciendo? Los productos nos pierden, no tenemos cómo comercializar. Es una ayuda muy grande para los campesinos que realmente no tenemos oportunidades de poder vender nuestros productos directamente a las familias, pero con estos programas que la Alcaldía tiene, llevamos desde el campo a la mesa estos productos. A través de la estrategia Medellín Me Cuida a Venteros, la administración acompaña al comercio informal de la ciudad para que adelante una reactivación económica organizada, responsable y segura. La estrategia se creó en mayo a través de una mesa de trabajo con los venteros informales. Un plan que asume un trabajo de atención y asistencia humanitaria ha facilitado la entrega de alimentos y de paquetes alimentarios. Logramos construir 18 protocolos de bioseguridad con estos venteros desde sus asociaciones y los puntos donde trabajan. Y el tercero es la mirada de una reactivación económica donde podamos tener créditos de emergencia. Cerca de 3.500 comerciantes informales han sido impactados con esta iniciativa. Prepararnos para una reactivación económica donde la vida sea prioridad, donde el orden, donde la decisión de implementar protocolos de bioseguridad, hasta en la venta más sencilla de la ciudad, haga parte de este gran reto. El reto es llegar a la mayoría de venteros del centro de Medellín con acciones que garanticen la protección de su salud y la de sus clientes. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos importantes de la semana. Con la campaña Estudiar Transforma Mi Futuro, la Alcaldía de Medellín busca garantizar la permanencia de 8.241 estudiantes que están en riesgo de salir del sistema escolar por la pandemia. La meta para 2023 es reducir a 2.5% la discepción escolar. Desde mayo, la Alcaldía realiza un acompañamiento integral a los habitantes de la Comuna 10. A la fecha, ha entregado auxilios habitacionales y paquetes alimentarios a 937 familias y ayudas económicas por 100.000 pesos, a cerca de 7.000 hogares. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.